Si tu sueño es iniciar un negocio con productos de China, estás en el lugar adecuado. El día de hoy haremos un recorrido virtual por las tiendas online más grandes para comprar productos de China. Así que quédate hasta el final porque te voy a compartir unos tips a tener en cuenta antes de comprar en estas tiendas. Y bueno, este tema es el elegido el día de hoy por todos ustedes ya que les dejé una encuestita en el Instagram. Así que recuerda que si quieres participar para elegir los siguientes temas de los videos, síguenos en Instagram que ahí les hacemos encuestitas y vamos definiendo entre todos cuál será el siguiente video. Entonces vamos a ir viendo las diferentes tiendas con sus ventajas, desventajas, características, etc. Así que vamos a empezar por la primera. La primera es Gearbest. Si eres amante de la tecnología o te interesa comprar tecnología mayoreo, esta es la página adecuada para ti. Y puedes encontrar todas las cosas de electrónica, hasta las más específicas, esas que a veces nos las pasamos buscando y buscando y no encontramos en esta tienda, es muy probable que lo encuentre. Esta tienda Gearbest funciona como un marketplace. Un marketplace es donde una tienda funge como un intermediario, es decir, está Gearbest. Y dentro de Gearbest hay varias tiendas o varios vendedores que tienen diferentes productos. Por lo tanto, vas a poder encontrar el producto repetido con los diferentes vendedores. En este tipo de tiendas es muy importante que verifiques la reputación de cada uno de los vendedores. Porque Gearbest es el intermediario, pero él no siempre verifica a todos los vendedores. Así que tú tienes que guiarte por las reseñas y por los comentarios de cada tienda. Esta es una tienda antigua, así que por lo tanto la mayoría de las tiendas dentro de Gearbest ya tienen reseñas. Así que revísalas. Esta tienda en general se caracteriza por tener productos de muy buena calidad. Es decir, que observan y cuidan mucho la calidad del producto entregado. Además de que también ofrecen diversas garantías. Pero aquí en la parte de las garantías tienes que tener mucho cuidado, ya que cada producto tiene una garantía diferente. Es decir, aplican unas garantías para cosas de ropa y otras para electrónicos y diferentes. Entonces tienes que leer muy bien en la parte donde dice la garantía del producto que estás comprando. Y en cuanto al tema de la aduana, que yo sé que a todos o a la mayoría no os preocupa. La verdad es que no hay un contrato como tal en el cual se indique el incotérmino que se va a negociar. Y si no sabes que es un incotérmino, tienes que saberlo porque para hacer negocios con China es importante. Así que te voy a dejar un videito por ahí que en unos cuantos minutos te lo explica. Entonces Gearbest no tiene una especie de contrato o un lugar donde tú pongas el incotérmino. Lo único que ofrece o que dice la página es que en caso de que te detengan tu paquete, te van a proporcionar una factura con el monto de tu pedido. Y también menciona que en algunos casos la paquetería se hace cargo de estas importaciones. Pero no aclara ni dice nada más. Así que debes tener cuidado. Y si quieres hacer esto ya de manera más seria y con una guía paso a paso, recuerda que también tenemos un curso de importación para principiantes donde vamos desde cero hasta que logras tu primera importación. Todos los links están por aquí abajito. Así que yo te recomiendo que uses esta página si estás empezando o si ya tienes un amplio tema sobre importaciones y sabes a dónde y cómo debes enviar tus cosas. Y en general esta página es muy muy amplia, tendría que hacerte todo un tutorial para enseñarte cómo te registras, cómo haces la compra y demás. Así que si te gustaría un tutorial completo de Gearbest, déjamelo saber en los comentarios. Un último dato sobre esta tienda y muy muy importante es que actualmente cuenta con almacenes en diversas partes del mundo. Es decir que tiene almacenes en Estados Unidos, en Europa y demás. Y si tú por ejemplo haces un pedido de México, puedes elegir que te lo envíen desde el almacén de Estados Unidos. Lo que va a hacer que tu pedido llegue en mucho menos tiempo que si viniera desde China. Así que tiene un punto a favor ahí Gearbest. Ah, y otra cosa curiosa de Gearbest es que tiene todo de tecnología, gadgets, electrónica, luces, LED, etc. Y tiene una sección de ropa para caballeros. Sí, solo vende ropa para caballeros. No sé exactamente por qué, pero supongo que si eres un caballero puedes comprarte y surtirte de toda tu electrónica y además llevarte un look súper padre. No tiene ropa de mujer, no sé por qué, pero bueno. Y vamos con la siguiente tienda que es Banggood. Esta tienda vende casi de todo. Electrónica, ropa, celulares, etc. Muchísimas cosas. Tiene una sección más amplia de categorías. Y una diferencia muy importante de esta tienda contra otras es que no es un marketplace. Es decir, Banggood tiene su propio stock de productos por lo cual no estás comprando a un intermediario sino que estás comprando directamente a ellos. Lo cual te da muchas ventajas en cuestión de garantías, devoluciones, fallos, etc. Además de que tiene una amplia oferta en diversos sectores como belleza, moda, ropa, cuidado del hogar, etc. Banggood también tiene diversos almacenes en diversas partes del mundo y eso va a hacer, como ya vimos, que tu pedido llegue en menos tiempo. Tiene almacenes, por ejemplo, en Reino Unido, Alemania, Rusia, Francia, Japón, entre otros. Y esta empresa fue fundada desde 2006. Entonces ya tiene bastantes, bastantes años en el mercado y puedes confiar completamente en ella. Además, otra ventaja importante que tiene Banggood es que está certificado por la empresa Truthway. No sé si lo pronuncia bien. Que es una empresa que se encarga de la seguridad de la información con sede en Estados Unidos. Y también está certificado por McAfee Secure. Y esto lo que significa es que el sitio es completamente libre de virus o malware. Así que puedes estar completamente seguro de tus transacciones en esta tienda. Y debido a estas certificaciones, es que esta tienda se ha hecho popular en Estados Unidos y Europa, puesto que ellos se fijan muy bien de la seguridad de las tiendas. El tiempo de entrega promedio de Banggood si te envían desde China es aproximadamente 60 días. Sí es bastante largo, pero bueno, los envíos son un poco más económicos. Ahora, si tienes un almacén cerca como Estados Unidos u otro lugar cercano a tu país, dice que lo máximo que puedes esperar son 30 días, lo cual es casi la mitad del tiempo. Pero obviamente no esperes que te llegue de un día para el otro porque eso sería casi imposible. Y vámonos con la tercera, DHK. Esta tienda nace de la mano de los creadores de Alibaba y AliExpress. Creada en 2006, también funciona como un marketplace igual que Gearbest. Por lo tanto, deberás verificar cada una de las calificaciones de los vendedores como ya te habíamos platicado. En general, hay muchísimas de estas tiendas para comprar a mayoreo. Estas son de las más grandes, pero todavía nos quedan más por recorrer. Así que si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber en los comentarios para que yo siga trayendo este contenido para ti. Y también tenemos otra tienda que es un poco pequeña, pero se dedica a vender a mayoreo ropa de mujer. Y se llama así, Lovely Wall Sale. Así que este es un recorrido rápido por alguna de las opciones entre las que puedes comprar tu mercancía. Pero vamos a unos detalles que tienes que tener en cuenta antes de comprar cualquier cosa en estas páginas. La primera cosa que debes considerar es que las tallas de la ropa son muy diferentes. Es decir, donde se fabrica la ropa suelen tomarse las medidas de la población que ahí vive. Por lo tanto, la ropa que se fabrica usualmente en China suelen ser tallas un poco más pequeñas. Es decir, que si tú normalmente eres chica, vas a tener que comprar una mediana, ya que la chica va a quedar muy chica. Así que considera esto si te vas a dedicar a la venta de ropa y quieres comprar todo de China. Asegúrate de tomar muy bien las medidas y de ser necesario de corroborar con el vendedor que las medidas sean las adecuadas para que no te lleves decepciones con los tamaños. Algo muy, muy, muy importante que debes cuidar al comprar en estas tiendas y en general desde China es que no debes usar las paqueterías privadas. Paqueterías privadas grandes como DHL, UPS y FedEx normalmente están más fiscalizadas. Es decir, que son más vigiladas por las autoridades y tu paquete tiene más probabilidades de ser detenido para una inspección de rutina y si no cuentas con los papeles o permisos necesarios, pues se va a tener que quedar allá. Así que si trata de evitar estas paqueterías, usa métodos alternos o las paqueterías más económicas que en efecto son las más tardadas, pero que normalmente no se revisan tan a menudo. Recuerda también que si estás comprando en sitios que son Marketplace como Gearbest o DHGate, recuerda que debes revisar la calificación de cada una de las tiendas porque puede haber un vendedor bueno, pero también puede haber vendedores muy malos. Y bueno, déjame saber si te gustaría tutoriales completos de estas tiendas que te acabo de comentar. Y bueno, si has llegado hasta aquí al final de este video, recuerda dejarme en los comentarios un emoji de conejito para saber que sí se quedan hasta el final. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Que sepa...